Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar de qué es un aceite rectificado. Muchas veces en aromaterapia oímos que un aceite está rectificado, por ejemplo el eucalipto o por ejemplo la menta, ¿no? Pero ¿qué es? ¿De qué se trata eso? Bueno, vamos a poner el ejemplo del eucalipto, por ejemplo. El eucalipto crudo, que es el resultado de la destilación, es un producto que tiene entre el 40 o el 45 o el 50, más o menos, el porciento del componente que nosotros buscamos cuando estamos con el eucalipto, que es el 1-8-cineol, que es el que despeja los bronquios y el que nos gusta para respirar. Aparte de eso, tiene unos componentes minoritarios que huelen mal. Entonces, se rectifica. Es decir, cuando ya tenemos el aceite esencial, es como si el líquido, el aceite esencial, no la planta, ¿vale? No otra vez la planta que se ha destilado, sino el aceite esencial. Digamos que se vuelve a destilar por un método especial, en donde se van separando elementos que nosotros queremos que se separen, como esos componentes que huelen un poco mal. Y también se puede rectificar, no solo para quitar ese tipo de componentes, sino para que la proporción, al sacar componentes, la proporción de 1-8-cineol sube. Entonces, nos da un aceite esencial como, en vez de tener un 40 o un 45% de 1-8-cineol, pues tiene un 70, un 75. De hecho, ahora se está rectificando hasta que tiene un 80 o 85% de eucaliptol, que es otro nombre para 1-8-cineol, ¿ok? Entonces, nosotros lo que encontramos, sobre todo cuando tú vas y compras de una firma cosmética un aceite esencial de eucalipto, lo normal es que esté rectificado y que el componente 1-8-cineol esté entre el 80%. Pero has de saber que realmente el destilado de la planta original no sobrepasa el 50%. Aparte, el color varía. En el aceite esencial de eucalipto crudo, ¿vale?, que es la primera, la destilación que se hace, es como un color más oscuro, más tirando a rojito, y el rectificado es casi sin color, ¿de acuerdo? Entonces, el eucalipto que más conocemos también es el eucalipto glóbulos, que España es un gran productor de eucalipto, pero también deciros una cosa, cuando nosotros a un aceite como el eucalipto le sacamos otros componentes, como terpinen 4-ol, como alfapinene, betapinene, o otros, esos otros se llaman residuos industriales, ¿ok? Y muchas veces se coge un componente de esos que se desecha y se utiliza o bien en perfumería o bien para adulterar otros aceites esenciales, ¿no? Si tú quieres que otro aceite esencial tenga más terpinen 4-ol, por ejemplo, pues coges el terpinen 4-ol que le ha sacado a este eucalipto y se lo metes al otro, que es una de las fuentes de adulteración más comunes, sobre todo en el aceite del árbol de té, ¿no? De esto ya he hablado en otros vídeos aquí en este canal de Senco, ¿no? De Senco TV. Y bueno, quería que supierais esto porque muchas personas, incluso alumnas, pues me cuesta que entiendan esto, pero es que es así, es una realidad y hay que saberlo. Entonces, espero que os haya gustado el tema y que si realmente queréis estudiar conmigo, pues me puedes llamar o puedes ir directamente a la web de escuelaesenco.com y elegir tu curso online.